El próximo domingo a partir de las 10 de la noche vamos a estar en Rinsight en el aire con un programa muy especial. Juan Larena, uno de los primeros periodistas que llegó a Reno después del asesinato de Bonavena, nos va a contar todo lo que vio y todo lo que sufrió y padeció y trabajó en esa semana. Pero además vamos a evocar la gran victoria de Víctor Galíndez frente a Richie Cates. Será este domingo en Rinsight en el aire, Ecomedios, a partir de las 10 de la noche.